En realidad la mayor cantidad de problemas lo tenemos con los clínicos, no con todos los médicos. La mayoría de las guardias están cubiertas en las otras especialidades con problemas, no sin problemas, y los problemas son diversos, tienen que ver con la cantidad de trabajo que hay en este hospital en particular, con que en la provincia los sueldos han estado un poco atrasados, mucha gente se ha jubilado, hay montones de circunstancias por las cuales en todas las especialidades, en el sistema público en general y en este hospital en particular, faltan gente, pero más o menos las distintas especialidades, los distintos servicios, más o menos están funcionando. En particular con la guardia de clínica nos pasa que además del resto de los problemas que tiene, la guardia de clínica se hace muy difícil cubrirla porque evidentemente hay poca gente en el sistema y nos cuesta mucho conseguir profesionales para el hospital. En realidad, en particular anoche, nosotros teníamos la guardia programada cubierta. Esto es así, uno no es que de golpe se entera con que no había nadie y nunca hubo nadie. La guardia estaba cubierta y tres profesionales que tenían que venir, que uno contaba con ellos, no vinieron. Esas situaciones son realmente, hoy una nota en la radio decía, nunca pensé que iba a haber semejante cosa porque uno habitualmente sabe que cuando está en una guardia y no concurre, sabe que afecta al sistema, a los pacientes y a los compañeros, a los compañeros que uno tiene que después seguir viendo todas las semanas. Esto hoy por hoy es bastante frecuente, lamentablemente no es tan visible porque sobre todo el doctor Vetrano, que estuvo anoche él poniendo el hombro para, bueno, él es clínico y puede resolver problemas de adultos, él ha estado él, pero esto nos pasa muy frecuentemente y logramos tenerlo más o menos resuelto, sin que lleguen a que falten tres juntos que es insostenible para la guardia. La verdad que los problemas son diversos, ya digo, son de pago y todo, pero es un problema de larga data. Este año, comparado con otro año, lo tuvimos un poco mejor, pero no llegamos a alcanzar nunca y le da el peso a incorporar gente al sistema, porque no es que hace diez años que no se incorpora nadie. Este año se ha incorporado un montón de gente, pero se incorpora y así como se incorpora a veces se va, a veces no está conforme con el trabajo que se quiere, como este caso en particular de ayer, hace una semana gente que incorporamos para los martes se quiso cambiar de guardia, hay muchas cosas que pese a que uno incorpore gente, el ministerio ha nombrado, ha sacado becas para que sean rápidos para el cobro y todo, igual nos sigue, seguimos teniendo esta dificultad permanente de si no es la guardia de los martes, la de los miércoles, si no es la de los viernes, después la de los sábados, siempre estamos peleando atrás y no logramos establecer un plantel definitivo, permanente, que uno no tenga más que preocuparse por que si el profesional está o no está, digo, porque problemas en el hospital siempre hay porque trabajamos en un área que, bueno, no tiene problemas, es así. Nosotros trabajamos con los problemas de salud de la gente, que ojalá nunca, siempre pudieran ser resueltos, a veces no son, a veces son más graves, más complicados, pero eso es razonable, no que uno esté permanentemente, también se jubila la gente en todos lados, pero uno se jubila, pone otro y ya está, bueno, acá el problema no se está excediendo porque no conseguimos gente, gente que conseguimos cuesta que se quede, gente que conseguimos cuesta que sea responsable con su lugar de trabajo, entonces es muy común hoy, igual no pasa acá solamente, pasa en otros hospitales de la provincia y pasa en un montón de ámbitos, que hay gente que el compromiso con el trabajo se vive hoy por hoy distinto a como lo veíamos antes, la verdad es así.